Verónica, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, Federico, gusto saludarle. Efectivamente, nos encontramos en el distrito de Nuevo Imperial, conocido como el Eterno Manantial de Vida, que nos está mostrando estas delicias de la gastronomía. Nuevo Imperial se caracteriza por ser un corredor gastronómico que se encuentra en la carretera Cañete y Aoyos-Huancayo. Federico, Verónica, muchas de las personas que hacen esta ruta encuentran en toda esta zona estas delicias. Raúl Candela, uno de los promotores de la gastronomía de estos platos que observamos, Raúl. Hola, Verónica, muy buenos días, Federico, muy buenos días. Acá nos encontramos en Nuevo Imperial, el Eterno Manantial de Vida, para presentar los riquísimos potajes que ofrece este distrito. Tenemos el camarón del jugo, el riquísimo camarón en nuestro valle, tenemos la sopa seca de pavo. Y esa sopa seca de pavo, fíjese, Federico, una piernaza, pavo y de corral. El cicharrón de pescado. Sabroso. Tenemos el delicioso desayuno, no hay un penalino, como son los chicharrones y el tamal. Tenemos el adobo de chancho. Y tenemos acá el lomo saltado. Camote. Tenemos el riquísimo camarón, el jugo. Miren, esos camarones riquísimos. El cicharrón de camarón. Tenemos la trucha de nuestro valle de Llaullos. Tenemos los chicharrones, el arroz con pato, la sopa seca con carapulgra, el plato bandera en nuestro distrito. Tenemos los tamales con chancho al palo. Tenemos el chancho al palo. Tenemos el chancho al palo con chicharrones, las torrejitas, las torrejitas de camarones. El riquísimo café. El riquísimo café. Hay de todo. Este es el plato emblemático, Federico. Verónica, esta es la clásica sopa seca con carapulgra. Claro, claro. Este es el plato que la mayoría de personas cuando llegan a Cañete lo piden. Este es el plato bandera. Y lo que es costumbre en toda esta parte de Cañete, chincha, los tamales, que es clásico en los desayunos, acompañado con el cafecito que le encanta a Federico y con estos sanguchitos. Fíjese, Verónica. También sanguchitos. Ya tiene que venir por acá. Ya para terminar. Hay que darle trámite. No tenga miedo a subir de peso. Hay que hacer dieta para llegar ahí. Verónica, Verónica, así como hay comida, así como hay comida, este es un hermoso valle donde hay buena productividad de uva, lo que da motivo a que se prepare esta variedad de piscos y vinos. Así es. Muy buenos días. Bienvenidos a Nuevo Imperial. Aquí tenemos gran variedad de vinos y piscos en nuestros distritos. Las bondades que nos presentamos el eterno manantial de vida y tenemos el orgullo de tener una marca, que es el mejor vino de Lima, que es Viña de los Campos. Se viene el Congreso Nacional del Pisco, Federico, así que usted puede venir y poder degustar toda la variedad de pisco en todo su estilo. Así es. Este 16, 17 y 18 de agosto, tenemos el séptimo Congreso Regional del Pisco. Están todos cordialmente invitados aquí en la provincia de Cañete. Y esta variedad, fíjese, Federico, esto es algo nuevo. Por ejemplo, estamos aquí viendo la preparación de este cóctel, que es, este cóctel me dijiste, perdón, es de... Sábila. Sábila, Federico, imagínese. Y este es el acabado. Este es un cóctel de Sábila, es algo nuevo. ¿Sí? Vamos a probarlo un poquito más tarde. Y aquí encontramos toda esta variedad de los cócteles. Y si estamos en Nuevo Imperial, si estamos en Cañete, estos picaroncitos que vamos a ver, Federico y Verónica, son exquisitos, crocantes, con unos aritos deliciosos. Venga para acá, porque hoy está con la cámara. Y estamos aquí con la alcaldesa del Nuevo Imperial. Alcaldesa, gracias por recibirnos, por permitirnos mostrar a través de América Televisión estas delicias de su distrito. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bienvenidos a mi querido distrito de Nuevo Imperial, donde se están mostrando las bondades que hay en la gastronomía, en el tema de las vitivinícolas, de verdad. Y ahora los ricos picarones preparados con productos netamente Nuevo Imperialino, ¿no? Y aquí tenemos a las manos lindas y hermosas. Y todo esto lo van a encontrar aquí en mi querido distrito Nuevo Imperial, Eterno Manantial de Vida. Federico, están deliciosos y están crocantes, ¿ah? Me imagino que él viva. Están de verdad exquisitos estos picarones. Cuando vengan, por favor, acá lo vamos a esperar y nos despedimos. Federico, Verónica, todavía se vive el ambiente festivo del aniversario patrio. Aquí estamos en Cañete, con el capital del arte negro. Así que cuando ustedes sean, son bienvenidos. Felices fiestas, Patria, todavía se vive aquí en Cañete, en especial en el sitio de Nuevo Imperial. Saludos a toda la gente de Nuevo Imperial, Cañete. Ay, ya, con plato y todo, mira. Claro, iban a desfilar los platos. Está muy bien. Muchas felicidades, muchas gracias. Hacemos la invitación entonces a todos los que todavía tienen la posibilidad de darse un viaje antes de que los chicos regresen a clases, bueno, que vayan allá a Cañete. Y para el Festival del Pisco ahí en Nuevo Imperial, ¿no? Muy bien, muchas gracias Hernán. Gracias a la alcaldesa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!